Próxima parada, Verán y Catolini, Ángel Guilherme Bueno, acá está el viejo sabroso, listo para el paseo a Montanejos Ya estoy en el bus que nos va a llevar hasta allá Y nada, ya verán las imágenes Acá está la gente empacando las cosas Toda la gente que va para el paseo Vale, para las cosas que vayan a dejar algo en el autobús Lo pueden dejar perfectamente Igual, el autobús, nada más escribirme para que el señor del autobús les abra, ¿vale? Hora de regreso, seis y media de la tarde Por favor, ser puntuales, muchas gracias Espero que lo pasen bien Ya vamos hacia el río, ¿vale? Bueno amigos, acá está el viejo sabroso Transmitiendo desde Montanejos Acabamos de llegar en el bus que nos trajo hasta acá Y vamos a hacer un recorrido turístico conociendo toda el área Van a ver las imágenes muy pronto Suscríbanse, el viejo sabroso Transmitiendo desde Montanejos Mañana desde cualquier lugar del mundo Hemos venido con una empresa de excursiones Que se llama Escapémonos Tour Escapémonos Tour Acá tenemos a la encargada de Escapémonos Tour ¿Cómo te llamas? Hola, buenas, mi nombre es Karina Andrade Como ya le había dicho él, soy la encargada de las excursiones Estamos en Montanejos, cerca de Castellón Y nada, espero que lo disfruten Y por aquí estamos yendo a la... Vale, vamos, ahora mismo nos dirigimos a la Fuente de los Baños Fuente de los Baños Donde es una piscina natural, bastante turística Ahora en verano Espectacular Ok, entonces ¿Dónde se pueden contactar para hacer estos paseos? Vale, para las excursiones Nos pueden contactar a través de las redes sociales Nos puedes encontrar como Escapémonos Tour En Instagram También como Escapémonos Tour Y a través de nuestro WhatsApp 623-318-352 Perfecto Entonces ahí está Karina Ya les vamos a mostrar imágenes de este precioso lugar Chao Acá estamos Paraje Fuente de los Baños Acá está Sigamos acá Karina Que es la guía turística Bueno, acá les muestro el almuerzo de hoy No es sino juntar un poco de leña Y azar unos peces de estos Para la olla Aquí ya casi vamos a llegar Son 10 kilómetros caminando Pero traemos agüita Caminar y hacer senderismo Desde arriba se ve Espectacular Y se ve todo el camino hasta allá Desde ahí Desde el inicio de la fuga No he pasado ¿Tú no has pasado de ahí? No, para abajo Desde la fuga no Y la gente ya está bañando Ya, es de tu mismo pero No sé nadar No sabe nadar No, Karina Me decepcionas Ahorita Bueno, ahorita vamos a empezar las clases De natación con Karina Para que igual todos vayan aprendiendo Uy, esa agua se ve azulita ¿Tú sabes cómo hacer para que esa agua se vea azul? Eso le echan una tintura ¿Ah, sí? Son trucos Aquí es el punto de encuentro Su micrófono Aquí está bando Me decimino En un punto de encuentro Y nos va a dar Y nos va a dar La fuga no Y nos va a dar Y nos va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por allí había una escalera y voy a bajar por acá. No había ningún aviso. Así que no sé esto para dónde me lleva. Dejémonos sorprender. No encontré ningún estrecho. Yo no sé si este será el estrecho. Pero yo me devuelvo porque ya está haciendo calorcito. Y yo creo que me voy a echar un buen baño. Así que voy otra vez para abajo. Ahorita voy a la cueva, no sé qué. No sé dónde. Un día lleno de naturaleza. Una buena caminata. La temperatura no está tan alta. Está bueno. Y bueno, vamos a recorrer diferentes lugares. Aquí voy caminando para el pueblo. A conocer un poquito el pueblo. Y luego ya me vengo para el río a bañar cuando ya esté el agua calientica. Porque ustedes, mis seguidores, saben que yo soy malo para el agua fría. Muy malo. Vamos a buscar la cueva. Cueva negra que está a casi un kilómetro. Ahora que ya estoy más relajado, no voy a decir por qué. Solo voy a señalar ese árbol. Me tocó ir hasta el pueblo a comprar papel higiénico. Recuerden. Traer papel higiénico siempre. Bueno. Cambiando de tema. Anterior no va a quedar en el video. Voy para la cueva negra. Ya les mostraré. Esto me recuerda a las caminatas de Letal Crisis. Lo que no traje fue comida de soldados. Traje una empanada. De pistacho. No sé qué hueón. Una Coca-Cola. Y agua. Pero bueno. El pueblo está allí. Entonces si me da hambre. Voy a comprar algo ahí. No hay mucho. Pero por ahí vi como dos o tres restaurantes. Acá está la mata de romero. Crece como arbusto. Se puede llevar para el. Para el pescado. Para el pollo guisado. Afortunadamente. Me compré. Estas chanclas en Insight. Para poder hacer estas caminatas por piedra. Y que mis pies respiren. Aquí tenemos la Sabina Albar. Juniperus. Turifera. Muy conocida. Ah pero no tiene frutos. En este instante. Ni sé cuál será. Porque este es el romero. Esa que está escrita ahí. No sé cuál será. Allá abajo está el charco. Miren. Ahí se escucha la gente. Aquí transmitiendo. Desde la piedra. De la montaña. Camino. A la cueva negra. Allá abajo está el charco. Donde. Donde llegamos. Ahorita me pego un baño. Porque está calentando bueno. Pero primero voy a la cueva. Y después bajo ya. A refrescarme. ¿Dónde nos vamos? Por el sendero familiar. O por la cueva negra. Esto es un video interactivo. Escoja en este momento una opción. Oprima el botón A. Para sendero familiar. O el botón B. Para cueva negra. ¿Usted ha elegido cueva negra? Vamos. La cabra montés. Vamos a ver si vemos una cabra por acá. En algún lado. De este paraje. Allá arriba está la cueva negra. No se ve porque es negra. Cuevini. Se escucha el eco acá en la cueva. La cueva negra. La cueva negra. El guijo sabroso es de la cueva negra. Es que mire que esto es grande. Llevo unas dos horas y media caminando. Pero ya está el pueblo. Subí a la cueva. Y ahora voy ya para el río a bañarme. Para que vean que sí soy un viejo sabroso y fortachón.